Los de José Antonio Asián disputan hoy a las 9, como hemos dicho, a las 9 de la noche el cuarto partido de esta pretemporada ante el filial verde y blanco. Ambos conjuntos compartieron categoría el año pasado en el grupo décimo de tercera división y ambos lucharon también por el ascenso a la categoría de bronce. El equipo intentará revertir la situación de dos derrotas consecutivas y brindar a la afición con un triunfo ante un equipo de segunda división B.